Y hay entidad y chan a la cola Hillo y centro supreme, so much integrity La aula, guampa sari atirula suny shi arya lagara Unta dravela pala, intakanna centu uumela Manam unna di chenga la Qaloo konte bangla wunta gold vees kunde Stays kilometers disk simal Fani choose vini choose ninnu polcho kunde Peralu kaki gohola ¡Eh,ę, atrás deFueben! ¡Cualidad! ¡Cualidad! Yavadú jamele a pie activa, miomina ya, intentando eh mal, ¡Cualidad! ¡Her ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!